Papá, prepárate, vas a volver a ser abuelo, ¡qué alegría! Mi papá, mi amigo, siempre activo, me crió a mí y a mis tres hermanos. Todos los días juega con sus nietos y de sobra le alcanza las fuerzas para la que está en camino. Siempre metido en proyectos, con mucha dedicación, compasión, un hombre lleno de sorpresas, gracias por todo. Te quiero. Que la vitalidad y la fuerza de papá nunca nos dejen de sorprender. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá!